Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches señoras y señores, ladies and gentlemen, boys and girls, niños y niñas que están del otro lado de la pantalla de esta agenda cultural TVCO, esta agenda de ocio, entretenimiento, deportes no competitivos y mucha, mucha cultura. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Hernán de la Productora de Arte y les voy a presentar toda la agenda que va a haber viernes, sábado y domingo en nuestra ciudad. Sí, y vamos a comenzar con el Encuentro Nacional de Artesanos, de Artesanas. Es la misa de los artesanos, comienza este viernes 9 con 250 stands, 250 participantes que van a estar acá en la ciudad de General Pico, en lo que es el centro, el núcleo de la misa de artesanos y artesanas que es la Plaza San Martín. Sí, ahí en la avenida, entre 9 y 11, van a poder ir con toda la familia y poder disfrutar de los diferentes artistas que han venido de diferentes puntos del país. Vuelve el Encuentro Nacional de Artesanos y Artesanas más grande a General Pico. Vuelve la misa de los artesanos y artesanas, 9, 10 y 11 de septiembre en Plaza San Martín, la feria más grande del centro del país en su quinto aniversario, donde cada año nos eligen más de 15.000 personas por nuestro atractivo turístico cultural. Un encuentro con el arte esperado por la ciudad, declarada evento destacado anual de la ciudad de General Pico. Resolución 68 barra 18. Más de 250 artesanos de todo el país, artesanos trabajando en vivo, talleres, música y espectáculos, con el cierre especial de la callejera folclórica, que ha potenciado la muestra con su tema El Encuentro. Himno que tomamos como propio. Los esperamos. Invita a la Cantina del Pela. Acompaña India Bonita Cerveza Artesanal. Rancul, compañía cervecería. Mirame Contenidos. Contacto 2302-5177-45. Seguinos en nuestras redes. Instagram, encuentro-d-artesanos-gp. Facebook, encuentro de artesanos de General Pico. Te esperamos. Y continuamos. Estamos continuando. Este viernes 9 también comienza la Expo Rural 2022. La Expo Rural clásica de la ciudad y de la zona, de la provincia. ¿Para qué? Para que también puedas ir con toda la familia a ver espectáculos, a ver stands, y a ver un montón de cosas que después de dos años de pandemia vamos a seguir disfrutando. Si yo estoy así, si yo estoy así, ¿qué significa? Sí, para los que son fanáticos del anime, para los que son fanáticos y fanáticas de Dragon Ball Z, sigue después del Festival Nacional de Cine, ¿qué sigue? Dragon Ball Z Super Super Hero. ¿Dónde? Donde una gran amenaza de la Red Ribbon de la Patrulla Roja vuelve después de muchos años con los androides definitivos, gama 1 y gama 2. Defendiendo a Pígoros y a Gohan va a estar el despertar del superhéroe. Acabo de verificarlo. Los malos sois vosotros. Gohan, muéstrame tu auténtico potencial. ¡No! ¡No! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh no! Dragon Ball Super Super Hero. Esta es la última oportunidad de disfrutar de Dragon Ball Z en el Cine Teatro Pico, el viernes, 18.30 horas. También en el Cine Teatro Pico, un drama, La Chica Salvaje. Viernes, sábado y domingo, 21.30 horas, un drama de una chica que se cría a sí misma en el sur y es sospechosa de un asesinato de un hombre con el que había tenido una relación. Heard the tall tales told about the marsh girl. An abandonado child. I had a family once. They called me Kaya. A little girl surviving in the marsh on her own, reviled and shunned. Hello, Miss Kaya. I hear y'all by muscles. Sometimes I feel so invisible. I wonder if I'm here at all. You are. I think you're gorgeous. I want to get to know you better. Sí, 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 bueno, dale, está bien. Sí, saco las entradas, dale, para el Gran Pampa, sí, porque hay una película, está muy buena, sí. Justo, justo le estaba diciendo a la gente, sí, princesa por accidente, sí, es infantil, fantástica, sí. Sí, bueno, bueno, ya, mirá, ya te estoy diciendo que está viernes, sábado y domingo a las 19 horas, sí, en el Gran Pampa. Bueno, sí, sí, que no se la pierdan, le estaba diciendo justamente a la gente que no se la pierda. Desde entonces todos piensan que soy una princesa. Su majestad. Hola a todos. Parece que a alguien se le subieron los humos a la cabeza. Pero el cruel gobernador Tristán envenenó a nuestro príncipe y lo convirtió en un galli gato, mitad gallina, mitad gato. ¡Ay, qué criatura tan espantosa! Necesitaré valor. Mucho valor. Y sobre todo, manténganse alejados del oscuro. ¿Eso quiere decir que el oscuro es peligroso? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Todos los gatitos morirán! Perdón. ¡Ya! Soy la única que puede salvar el reino. Nadie puede enfrentarse a mis poderes. La nobleza se guarda en el corazón. ¡Pil! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Oh, tal vez no! Y continuamos, continuamos, continuamos con una presentación especial, tanto viernes como sábado. Sí, la peña de los taínes. Cuando tenés ganas de bailar, cuando tenés ganas de conocer gente, cuando tenés ganas de qué? De vincularte con el otro, con el otro. Sí, la peña de los taínes en la española. Mirá, ya te estoy diciendo quiénes son los que van a estar participando. El viernes se va a presentar Pablo Cabrera, La Chispa, Horacio Banegas, Laura Gómez y Sergio Orellano. Para disfrutar, este viernes, nueve. Vuelve la peña con mayor identidad de la provincia de La Pampa. Nueve y diez de septiembre. El ballet Taín Quinán celebra 11 años, abrazando a la danza en la Asociación Española de General Pico. Nada, quería acercarme para decirles que también este viernes, en la cantina del Pela, está rock y blues para toda la gente. Primero, modo nocturno. Y después, ¿sabés quién va a estar? Martín Luca, el cantante de Memphis La Bluesera. Para no perdérselo, arrancando el viernes, ¡pum para arriba! Hola, amigos, ¿cómo están? Me habla Martín Luca, de Memphis La Bluesera. Les cuento que el viernes, nueve de septiembre, voy a estar nuevamente tocando un buen fantástico. Ustedes no me hacen, la cantina del Pela. Así que, los espero, viernes, nueve de septiembre, blues y rock and roll, en la cantina del Pela, General Pico. Y como habrán visto, estoy luciendo ropa increíble y alucinante, con modelos exclusivos. ¿Modelos exclusivos de dónde? De Mostacho. Mostacho Buenas Ondas, en el centro de la ciudad, calle 17, entre 18 y 20, atendido por Rubén, atendido por la familia. ¿Quién no lo conoce, Mostacho Buenas Ondas? Mirá, esto, de media temporada, ya para ponerse cosas más, más, eh, livianita, para lo que está viniendo. Mirá, de Naruto, y voy a hacer la misma. Ahí, me voy corriendo. ¡Vamos!